Bueno, pues aquí estamos de nuevo en el Municipal de San Pablo, los protagonistas del partido, saltando ya al terreno de juego, abrazos del trío arbitral que sale en estos momentos y todo presto y dispuesto para que arranque esta segunda parte, como decimos, de este partido que está enfrentando al Écija y al Ceuta. Al término de los primeros 45 minutos recuerden 0-0, pero el Écija ha tenido bastantes más ocasiones que el Ceuta. De hecho, se ha podido adelantar hasta en tres ocasiones de manera clarísima. Un disparo de Alberto Castro por encima de la barrera, un lanzamiento de libre directo, un disparo de Manu Reina, que acabó atajándole el portero del Ceuta, y otra ocasión clara de Juan Delgado nada más arrancar el partido. Que se fue al lateral de la portería de Pablo Anton. Esas han sido las ocasiones más claras del Écija-Balompié, que ha estado mejor que el Ceuta en estos primeros 45 minutos. Por lo demás, pues mucho calor, el Ceuta prácticamente, como digo, no se ha asomado a la portería de Fermín. Cambio de campo, no hay sustituciones en ninguno de los dos equipos. Y ambos conjuntos, pues siguen luchando por lo mismo que al principio del partido. El Écija por certificar su pase, por cierto, que arranca en este momento la segunda parte, por certificar, como decimos, su pase a los playos de ascenso. Y el Ceuta por quemar una de las últimas balas, uno de los últimos cartuchos que tiene para meterse en la liguilla de ascenso. Balón en largo, va a cortar la pelota en la defensa del Écija, es David Castro. David Castro tocando para Mollita, ha caído al suelo Mollita. Y dice el árbitro que hay falta. Van a calentar el Écija a tres hombres, Abraham, Ezequiel y Aswanes. De momento el que no calienta en el Écija es Alejo. Cambio de orientación ahora de Mollita. Tocando para Adri Crespo, Marrufo, entre líneas ahí, tocando para David Castro. Toca para Carmona, Carmona con Mollita. Mollita en el cambio de orientación, la va a bajar al suelo, la va a intentar bajar al suelo. Manu Reina tocó de cabeza a Itor. El balón acaba en saque de banda. Primer minuto de juego de la segunda parte. Guarden 0-0 en el marcador del Municipal San Pablo. Ha sido Núñez el que ha puesto la bola en juego desde el costado izquierdo. Pelota para Mollita, intenta ensayar el disparo. Mollita desde la frontal del área, se le echó al suelo Perita para cortar esa bola. Ojo que está a punto de recuperar Marrufo. Prieto tocando de primera para Shakir. Shakir en banda izquierda. Núñez le sale al paso, no ha habido nada. Shakir en el suelo, pero él es Ica que recupera y monta la contra. Se marcha, se intenta marchar, mejor dicho, por banda Manu Reina, porque ha perdido la bola. Se le terminó marchando por la línea lateral. Saque de banda que va a poner ya en juego a Itor. Javi Navarro tocando para Prieto. El esférico lo recupera Elécija. Marrufo con Manu Reina. Al final la pierden y recupera el Ceuta. Es Shakir el que intentaba jugar con Prieto. Aparece por ahí David Castro. Tocando atrás para Fermín, para su portero. Bola para Elécija y vuelta a empezar desde atrás. Mollita en la medular de ambas canchas. Se intenta meter por medio. Aparece por ahí Mael Maruja que mete la pierna para llevarse la bola. Encima ya Carmona para robar el balón. Javi Navarro. Marrufo que muerde ahí con uñas y dientes sobre Javi Navarro. Sigue Marrufo tocando de tacón hacia atrás. Las protestas de Javi Navarro, el colegiado. Por una posible falta, dice el árbitro, que no pasó nada. David Castro tocando para Núñez. En defensa juega Elécija. Recibe Manu Reina. La devuelve para Núñez. Este con David Castro. Conduciendo la bola con pierna derecha. Encuentra Mollita ahí en el centro del campo. Ha perdido el esférico Elécija. Y ojo a la contra del Ceuta. Es Prieto quien se va por banda derecha. La está pidiendo Shakir, pero va muy solo Prieto. Ya le da tiempo a Elécija a recomponerse y a replegar líneas. Ahora llegan Javi Navarro. Llega Ismael Maruja también para echar una manita. No pierde la bola el Ceuta. Ojo a la contra. Ojo a la jugada. Hornero tocando atrás. Cuidado Ismael Maruja dentro del área. El disparo de Ismael. Gol. Gol con pierna izquierda de Ismael. Se durmió la defensa de Elécija. Lo que parecía una contra que no iba a tener futuro. Tocó al final atrás. Hornero apareció por ahí. Ismael Maruja. Balón entre líneas. Y el disparo final del extremo derecha del Ceuta con pierna izquierda. En la primera ocasión clara que tienen todo el partido en el minuto 3 del Ceuta. Se adelanta en el San Pablo. Gol de Ismael Maruja con pierna izquierda que batió de un trallazo a Fermín. Se lamentan los jugadores de Elécija porque la verdad es que pudieron hacer bastante más. Había 5 jugadores de Elécija defendiendo. Prieto aguantó la bola ahí muy bien en el costado derecho. Y al final le dio tiempo a los compañeros del Ceuta que vinieran desde atrás. Y el 0-1 que sube el marcador en el 3 de la segunda parte. Se adelanta el Ceuta. Ha marcado Ismael Maruja en el San Pablo. Juega el equipo de Juan Carlos Gómez. Marrufo. Marrufo. Ojo que perdemos la bola de nuevo y aparece José Antonio Prieto. La presión ahí ante Curro. Cuidado Shakir que puede llegar por esa bola. Balón que acaba en los dominios de Fermín. Pues Elécija que prácticamente tenía certificado hace tres jornadas el jugar los playos de ascenso. Pero no se puede permitir más tropiezos de aquí a final de temporada si no lo quiere pasar mal en estas últimas tres jornadas. Sigue dependiendo de sí mismo, obviamente. Tiene 5 puntos con respecto al quinto clasificado como era el San Roque de Lepe. Pero tampoco se trata de conseguir, después de la buena temporada, conseguir el pase echando las largas, como se suele decir. Juan Ramón, por cierto, que ha mandado calentar a Adil. Joven jugador del Ceuta. Que es el primero que calienta en el equipo norteafricano. Ojo al centro. Ahora de Manu Reina. Se pierde por la línea de fondo. Habrá saque de portería. A favor del Ceuta. Será Pablo Antón el que la ponga en juego. Minuto casi 6 de la segunda parte. Recuerden, gana el Ceuta 0-1. Con el gol de Ismael Maruján el 3 de esta segunda parte de la reanudación. David Castro. Conduce la bola David Castro. Perseguido por Javi Navarro. La apertura al costado izquierdo para Carmona. Carmona con Adri Crespo. Se ofrece Mollita por el centro del campo. Marrufo la devuelve para Mollita. A punto de perder Mollita. De hecho la ha perdido. Ojo, ojo al disparo. De Hornero. Con pierna derecha desde el círculo central prácticamente. Intentó sorprender a Fermín que estaba un poquito adelantado. Al final la bola terminó en saque de portería. Sin mayores complicaciones para el portero de Lecica. Juega Curro. En defensa. Para el Lecica. Todo el Ceuta replegado atrás. Balón en el cambio de orientación. Ojo ahí. Se intenta marchar por banda. Manu Reina cometió falta y tor. Y el árbitro debería enseñarle cartulina amarilla. No. No le va a enseñar cartulina amarilla. La pedían los jugadores de Lecica. Sí. Era cartulina amarilla clara por el agarrón. A Mollita. Le indica el colegiado. A Mollita no. A Manu Reina. Perdón. Mollita es el que se ha acercado ahora con la pelota. En las manos para ejecutar el lanzamiento de la falta. Falta lateral. De las que no le gustan a los porteros. La va a poner en juego Mollita con pierna derecha. Prácticamente perpendicular al vértice del área izquierdo de la portería que defiende Pablo Antón para el Ceuta. Llecica. Portero Ceutí que coloca tan solamente a Aitora. Un hombre en la barrera. Siete y medio. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Hombres de Lecica al remate. Jol Balón al segundo palo. Gol de Lecica. Marcado. De cabeza Curro. En el segundo palo. Entró desde atrás el central de Lecica. Libre de marca. Cabeceó a placer el... Bravo jugador de Lecica. Gol de Curro que empata el partido en el ocho de la segunda parte. Magnífica la ejecución de la falta de Mollita. En el segundo palo. Entró como un león. Curro para poner las tablas en el San Pablo. Minuto ocho. Gol de Lecica. Gol de Curro. Lecica uno. Ceuta uno. Apenas le ha durado la alegría al Ceuta. Tres minutos. Lecica que iguala el partido. En la primera ocasión clara en la segunda parte. Vuelve a la contra Lecica. Ahora por medio de Alberto Castro. La apertura para Mollita. Cuidado Mollita dentro del área. Mollita. Al final despeja Jaime. La bola a saque de banda. Ahora se anima el público. Se anima Lecica también. Que ha visto como su equipo ha remontado el partido. Y quiere ir a por la victoria. Bola muerta que cae ahí para Manu Reina. Ataca Lecica. Juega Núñez. Núñez para Mollita. Mollita en la frontal del área. Alberto Castro. El disparo de Alberto Castro. Se marcha desviado. Se anima Lecica. Todo esto pasa. Casi ya en el minuto 10 de la segunda parte. 9 y medio. Lecica que el gol le ha dado alas. Y vamos a ver como se repone el Ceuta de este gol del empate. Porque prácticamente se asomó una vez a la portería de Lecica. Y acertó. Pelota dividida. Va a saltar Curro. Con Javi Navarro. Ha caído Javi Navarro al suelo. La ventaja iba a ser para Núñez. Pero dice el árbitro que cometió falta Marrufo. Sobre Shakir. Se lo llevó por delante en la carrera. Y la falta peligrosa también. Falta lateral. Pues igual que la que ha metido antes el Ecija. Pero desde el otro costado. Y en el Ceuta pues quién si no. Perita. Que es el jefe supremo ahí. El encargado. De votar todas las faltas. Sean laterales o perpendiculares. Da igual. El hombre que tiene un guante. Junto a él está Prieto. Vamos a ver. El envío balón al segundo palo. Fermín de puños por arriba. Entró también desde atrás Víctor González con la caña preparada. La ventaja fue para Fermín. Para el cancerbero de Ecija. Minuto diez y medio. De la segunda parte. Adri Crespo en el cambio de orientación. Va a meter la cabeza a lo justo. Shakir. Para enviar la pelota. Fuera de los límites del terreno de juego. Manda a calentar también. Juan Ramón Martín. A Nabil y a Yusef. Dos jóvenes jugadores también. Supongo para dar un poquito de refresco a los suyos. Juega David Castro. Balón dentro del área. Va a llegar Pablo Antón. El portero del Ceuta sin problemas. Dialogan ahora Aitor y Alberto Castro. Ahí en un forcejeo en la jugada anterior. Que finalmente no se saldó con nada punible. Según el colegiado. Balón en largo para la carrera de Ismael Maruja. Del autor del tanto. Del Ceuta. Que no puede llegar a evitar que la pelota salga. Por la línea de fondo. Se ha pegado una carrera considerable. Y junto con Adri Crespo. Pero al final la bola. No salió. O sea. No evitó que saliera. Juega ya el Écija en defensa. Es Marrufo. El que mueve la bola. Tocando entre líneas para Alberto Castro. Recibe en el costado derecho abierto. Manu Reina. Pegadito a la cal. Manu Reina va a recibir la presión. Ahí de Shakir. Finalmente la pierde. Ojo la entrada de Núñez ahora sobre Shakir. Se queda Shakir tendido en la hierba. El árbitro ni siquiera señala falta. Lo que hay es saque de banda a favor del Ceuta. Devuelve ahora la pelota Manu Reina a Aitor para que la ponga en juego desde la banda. Y ya se va a ejecutar el saque de banda. Aitor sacando hacia atrás para Víctor González. En campo del Ceuta el juego ahora. Saque de banda que estaba prácticamente a la altura del banquillo de Juan Ramón Martín. En el banquillo izquierdo ha terminado en Pablo Antón que la pateó arriba para Javi Navarro. El balón lo va a intentar despejar ahora Núñez. Pelota dividida. Alberto Castro en el salto con Víctor González. Marrufo recuperando la bola para el éxica. David Castro. Se frena David Castro. Mira. Contempla. Observa. Y cambia el juego para Carmona en banda izquierda. Arrancando incluso el aplauso del público del San Pablo con el gesto que acaba de hacer David Castro. Pasó de nuevo la bola por Castro. Ahora recibe Marrufo. El otro Castro. Alberto. Abriendo la banda para Manu Reina. Se viene por dentro Manu Reina. Toca con pierna derecha para Marrufo. El Ceuta metido atrás defendiendo. Marrufo. Tocando de nuevo para Manu Reina. La presión de Shakir. Marrufo solo sin presión. Por medio le tira el desmarque. Ahora Carmona que se ha cruzado el campo el solo. Curro. Jugando en defensa. El Ceuta muy bien plantado. Replegado atrás y esperando a Lecija. Carmona por dentro. Ojo Carmona que se la lleva. Carmona frontal del área. El último pase no fue bueno. Ojo que recupera. El Lecija ahora era Mollita. El rechace al final acaba en los dominios de Núñez. Minuto 14 de la primera parte. El Ceuta que está dejando a Lecija que sea él el que juegue. Mollita. No sé si eso es bueno para el Ceuta. Ojo que buena pelota para Alberto Castro. Alberto Castro va a marcar Alberto Castro. El balón al lateral de la red. Vaya pase. Se ha sacado de la manga Mollita. Para Alberto Castro se metió entre medio de los centrales y el remate final de Alberto Castro. En el 14 y medio de la segunda parte ha tenido el Ecija aquí el 2 a 1. Hay que quitarse el sombrero con el pase que acaba de meter Mollita para Alberto Castro. Vaya cualidades y vaya visión de juego que tiene este chaval. De nuevo Mollita. Tocando para Manu Reina. Se la lleva Manu Reina y a trompicones entre Ismael Maruja y Hornero. Aparece Perita. Perita tocando para Javi Navarro. Pudo ser falta de Marrufo. Dice el árbitro que no. Que no hay nada. Ahora Perita se echa al suelo. Comete falta sobre Mollita. Y va a ver la cartulina amarilla Perita por la acción. Por la falta. Va a ser el segundo hombre del Ceuta que ve una cartulina amarilla. La vio Aitor también antes. Segunda cartulina amarilla como decimos. Ya se reincorporó Mollita al terreno de juego. Le pide disculpas. Ahora el número 6 del Ceuta a Mollita. Y el balón. Será para que lo ponga en juego el Éxica. Falta lateral. Ahora está bastante más retirada que antes. Pero de nuevo va Mollita a ponerla en juego con pierna derecha. Golpea Mollita. Balón al segundo palo. Pablo Antón que sale. Se hace con ella. Bien por arriba. El cancerbero del Ceuta que saca ya con la pierna izquierda. Buscando en largo la carrera de Ismael Maruja. Corta Alberto Castro. Carmona. Es David Castro, perdón. El que cortó de manera acrobática. Ahora toca para Marrufo. Marrufo para Mollita. Mollita se viene por dentro. El recorte de Mollita. Lezijan mejor que el Ceuta. Juega en banda izquierda Carmona. El centro de Carmona va a cortar Jaime. El rechace Alberto Castro frontal del área. Ha tocado con la mano el árbitro dice esa bola. Así que por tanto, bola para el Ceuta. Balón de oxígeno para el cuadro caballa. Ceuta, que insisto, no está un poquito por debajo del Ecija, pero de momento le da para aguantar el partido. Incluso se ha puesto por delante, recordemos. Ceuta está haciendo un buen partido, aguantando. Sabiendo a lo que tiene que jugar a este Ecija, que ha salido desde primera hora a morder y a ganar el partido. No es que el Ceuta no haya salido a ganar el partido, pero en frente se ha encontrado un Ecija que ha tenido 3-4 ocasiones en la primera parte. Y un gol al inicio de esta segunda de Ismael Maruja, que por cierto se ha quedado tendido en la hierba ahora, doliéndose de un golpe en la jugada anterior. Envía Pablo Antón ahora la pelota fuera de los límites del terreno de juego, para que pueda ser atendido Ismael Maruja. Todo esto pasa en el minuto 17 y medio de la segunda parte. Insisto, más ahí. A partir sobre todo del 1-1 lleva el Ceuta 10 minutos ahí, plantado en el terreno de juego, intentando dejar al Ecija que sea el que mueva, el que toque, el que organice, el que la tenga. Creo que eso es malo para el Ceuta, aunque bueno, entiendo que Juan Ramón sabe lo que tiene y sabe a lo que juega. Bajas importantes hoy de hombres como Ernesto y Villatoro, y una plantilla que no es tan amplia como la del Ecija Balompié, está claro. Por cierto que tienen que salir incluso, tienen que salir la camilla, porque se ha podido hacer daño Ismael Maruja, el autor del gol. Y Juan Ramón, vamos a ver a quién llama, pues entiendo que va a llamar a Youssef, si se tiene que ir Ismael Maruja del terreno de juego. Por cierto que aprovecha Shakir para venir a beber agua. Bueno, también podría entrar Nabil. Sigue tendido en la hierba Ismael Maruja, doliéndose de un encontronazo en la jugada anterior. Y se lo tienen, se lo tienen que llevar en camilla, ¿eh? Se lo tienen que llevar en camilla al autor del gol del Ceuta, al número 11 del equipo visitante, para que sea atendido en la banda izquierda. Y no puede, no puede ponerse de pie. Se va a tener que retirar en camilla incluso. Así que el Ceuta con un hombre menos y Juan Ramón se va a ver forzado a introducir al... a introducir un cambio. Creo que es Youssef el que se viene, ¿eh? Bueno, el juego se ha reanudado, ¿no? Es Nabil con el 15, es Nabil. Con el número 15 a la espalda. Balón que termina en saque de banda. Juega el Etija en defensa. El Ceuta momentáneamente con 10. Ahora le preguntaba a Juan Ramón al masajista si estaba para cambiar o le he dicho que sí, que cambio. De todas formas, Ismael, que ni siquiera se puede poner de pie, no sabemos si se ha torcido el tobillo, la rodilla o qué ha sido, pero el caso es que Ismael Maruja cayó al suelo y no se ha podido levantar. Va a introducir el Ceuta, el primer cambio. Ojo que ataca el E.L. Cija, Escarmona, pelota dentro del área. Alberto Castro se la dejó atrás. Aplausos del público para Ismael Maruja. El público de Ceuta y del público astiguitano también. Ismael Maruja que lleva las manos en la cabeza. Se lamenta Juan Ramón. Algo grave le ha tenido que pasar a Ismael Maruja porque la cara de Juan Ramón ha sido todo un poema cuando la ha visto. Y Nabil preparado para entrar al terreno de juego. En lo que va a ser el primer cambio en el Ceuta. Ahora sí se va a producir el cambio. Entra al terreno de juego. Nabil. En el 21 de la segunda parte. Y primer cambio también en el Écija. Se va a retirar del terreno de juego Carmona. Va a entrar Abraham. Se va Carmona. Entra Abraham. Aprovechado Juan Carlos Gómez. En la sustitución en el Ceuta. Se va Carmona. El lateral derecho. El carrilero, mejor dicho, derecho. Entra Abraham. Lo que llegó en el mercado invernal. Que también ha disputado bastantes minutos en este tramo final de liga. Pues ya 11 contra 11 en el campo de nuevo. Fuera de juego. Ahora de Shakir. Bola para el Écija. Ya la ha puesto en juego Marrufo. Tocando para Curro. Marrufo de nuevo. Bola para Adri Crespo. Juega en banda izquierda el recién incorporado a la cancha Abraham. Con el 14 a la espalda. El esfrico para Marrufo. Es Núñez. Se frena Núñez. Aparece por ahí Perita para robarla. Falta de Núñez. Sobre Perita. Se duele Perita también. Del golpe con Núñez. Está tendido en la hierba. Pero Perita, por suerte, se va a poder reincorporar el solo. Ecuador de la segunda parte. Ceuta que, recuerden, se adelantó en el marcador por medio de Ismael Maruja en el 3 de esta segunda parte. En el 8 igualaba la contienda el Écija por medio de Curro. 1-1 en el marcador ahora mismo en el San Pablo. Cuando queda poco menos de la mitad de la segunda parte. Para que uno u otro equipo consigan sumar hoy 3 puntos. O Ecija o Ceuta. Balón en largo ahora que recupera el cuadro caballa para la carrera de José Antonio Prieto. El esférico ha salido por la línea lateral. Habrá saque de banda para el Ceuta. Juan Ramón Martín dando órdenes a los suyos. Hablaba con Javi Navarro. Ceuta ya ha bajado un poquito la intensidad del ritmo también del partido. Entiendo que tiene que contemporizar un poquito más el juego. El Écija lo veo bastante más fresco. El Ceuta entiendo que este resultado de 0-0 no le vale. Pero tampoco lo da por malo. Ojo que ataca el Ceuta de nuevo por medio de Nabil. Al final la ha perdido. Recuperó el Écija. Aunque ahora comete. Falta Abraham sobre Nabil. Bola para... El equipo de Juan Ramón Martín. De esta forma el partido ya ha bajado de intensidad en los últimos minutos. Como decimos. Mientras se sigue manteniendo el 1-1 en el marcador. Falta lateral. Ahora escorrada hacia la derecha según ataca el Ceuta. Va a ser como no Perita. El encargado de ponerla en juego. Buen balón. Al segundo palo. Ha metido la cabeza Núñez. El rechace. Vamos a ver la segunda jugada. ¿Quién le cae? Aparece por ahí Nabil. Tocando atrás. Para su portero. Para Pablo Antón. Pablo Antón que la va a patear arriba. Con pierna izquierda. Balón en largo. Va a cortar a Adri Crespo la pelota de cabeza. El esférico no ha salido. Lo ha evitado Abraham. Por la línea de banda. Y ahora es Adri Crespo el que la pone arriba. Buscando a Alberto Castro. Ha metido la cabeza a lo justo. Ahí segura. Para evitar que saliera. Víctor González retrasando atrás para Pablo Antón. Pablo Antón jugando para Aitor en banda izquierda. La carrera de Juan Delgado. Que molesta todo lo que puede. Ahí Aitor. Le pide disculpas. Ahí a... Lateral vasco del Ceuta. Y ya puso la bola en juego el Écija. Marrufo. Tocando para Abraham. Abraham levanta la cabeza. Pelota dividida. Rechace. Vamos a ver. Aparece por ahí Mollita. Mollita buscando posición de disparo. Prefiero centrar el balón de Alberto Castro. Gol del Écija. El centro de Mollita. Alberto Castro en el primer palo. Se durmió la defensa del Ceuta. Alberto Castro la empaló con pierna izquierda. Gol del Écija. Se adelanta el cuadro de Juan Carlos Gómez. En el 26 y medio. El centro de Mollita medido a los pies de Alberto Castro. Que remacha el fondo de las mallas y suma un tanto más en su casillero esta temporada. Se adelanta el Écija. Écija balompié 2. Marcó Alberto Castro el primero. Ya lo había hecho Curro. Ceuta 1. Bueno, en el 26 y medio de esta segunda parte. Pues creo que esto termina de darle la puntilla al Ceuta. Ya llevaba un ratito. Creo, entiendo, también por el desgaste de todo el partido acumulado. Las bajas y, bueno, los minutos de la temporada. Ya quizás vimos al equipo. El propio Juan Ramón lo decía al término del partido en Algeciras en la rueda de prensa. Las bajas a final de temporada. Los problemas que hay. Sanciones, lesiones y tal. Y la plantilla que en sí es cortita. No es muy amplia. Pues hacen que muchos jugadores tengan muchos minutos. Y que, bueno, que el objetivo también se ve cada vez más imposible, ¿no? Después del empate del Ceuta en el derbi del Estrecho 0-0 frente al Algeciras. Prácticamente se ponía una distancia casi insalvable para asomarse a los puestos de arriba. La derrota frente al Betis B el otro día, pues hace que anímicamente los jugadores no estén igual que enchufados que al inicio del partido en Algeciras, por ejemplo. Hace tres semanas concretamente. Eso unido a las bajas de hoy de Ernesto, un hombre como Ernesto, que es el que más minutos ha jugado en el Ceuta, y de Villatoro, pues también hacen que el equipo cuente hoy con menos hombres para poder afrontar un partido que hubiese sido trascendental. Vamos, de hecho, era importante, pero no trascendental, como digo, por el escalón ya de que tiene el Ceuta de puntos con respecto al cuarto clasificado. El Écija ha acumulado una serie de puntos en lo que va de liga que le ha permitido incluso darse el lujo de perder frente a Utrera y Lebri Hanna, y hoy siendo, para mí, mejor que el Ceuta en la primera parte, habiendo podido marcar tres o cuatro goles clarísimos incluso en esta segunda parte, el haberse adelantado el Ceuta, el Écija se merecía ir por delante en este partido, y de hecho así es, cuando estamos ya casi en la media hora de juego, queda un cuarto de hora para el final. Corta Curro la pelota de cabeza, balón para Marrufo, presiona Shakir, se la quita de encima Fermín, el cancerbero del Écija. Al salto Víctor González con Alberto Castro. Recuerden que gana el Écija, le ha dado la vuelta al partido 2 a 1. Se adelantó Ismael Maruja en el 3, o sea, el Ceuta por medio de Ismael Maruja en el 3. Igualaba la contienda, Curro, de cabeza, y Alberto Castro hace escasos cuatro minutos, acaba de hacer el 2 a 1. Va por banda derecha Manu Reina, ojo al centro de Manu Reina, Pablo Antón se hace con ella, a punto estuvo de llegar el tercero del Écija porque estaba Juan Delgado con la caña preparada. Es Nabil, por banda derecha, la carrera de David Castro para intentar cortar el ataque del Ceuta ahora. Arranca incluso los aplausos del público, del San Pablo también. Llamado Juan Ramón a Adil, al número 12 del Ceuta. Ojo Juan Delgado, el disparo de Juan Delgado desde lejos vio adelantado Pablo Antón, se la quitó a Itor. Y el balón acaba en saque de portería. Vamos a ver a quién quita Juan Ramón, va a meter al joven jugador Adil. Juega el Ceuta, es Nabil. Tocando para Perita. Este con Itor, Itor con Shakir, se viene por dentro Shakir pero tiene a dos hombres con él. El pase de Shakir es malo, ha cortado a Abraham sin problemas para el Écija. Prepara, como decimos, el segundo cambio el Ceuta. Está preparado Adil para entrar al terreno de juego. Marrufo, balón a la banda derecha para Juan Delgado. Juan Delgado que va a encarar a Itor, se viene por dentro. Juan Delgado se va a meter en el área, también se va de Víctor González. Pudo haber penalti ahí. Al final la bola la termina cortando Jaime. Juan Delgado que casi buscó el penalti ahí con Víctor González. Falta ahora de Alberto Castro sobre Jaime, que intentaba salir con la bola controlada. Y ahora llama el delegado del Ceuta al asistente porque se va a producir el segundo cambio. En las filas del equipo norteafricano. Todo esto pasa en el minuto 31 y medio. De la segunda parte, el que se va es Javi Navarro. Cambio cuanto menos extraño que se retire un delantero y entre un defensa, como es Adil. Aunque Adil se va a quedar de delantero centro, no es tan raro. Pudiera parecerlo pero no lo es. Se va a quedar Adil en punta. Y José Antonio Prieto se va a quedar un poquito por detrás. También se prepara otro cambio en el Écija. Va a entrar Alejo. Al terreno de juego. Entiendo que quitará a un hombre de arriba para reforzar un poquito más la zaga. Es Adil. Apertura al costado izquierdo para Shakir. Shakir intenta encarar. Llega Manu Reina desde atrás para cortar esa bola. Marrufo que se la intentaba llevar. Ha salido del esférico por la línea de banda. Se va a producir ahora el segundo cambio en el Écija. Entrará Alejo al terreno de juego. No sé si va a quitar a Manu Reina. Sí, va a quitar a Manu Reina. Efectivamente se marcha Manu Reina con el 8 a la espalda. Así que otro hombre más atrás. Era lo más lógico, ¿no? Quitara a Manu Reina. Ya lo ha hecho más de una vez Juan Carlos Gómez este cambio. Pues entra Alejo al terreno de juego. Ovación del público para Manu Reina en el 33 de esta segunda parte. Y Alejo pues otro hombre más ahí para defender este 2 a 1. Que de momento casi certifica el pase de Écija a los play-off de ascenso a segunda división B. Ahí falta a favor del Ceuta. Y ahora va a ser Hornero. Otra falta lateral. Va a ser Hornero el que la ponga en juego. Con pierna derecha. El balón se queda cortito. Vamos a ver si consigue cabecear Jaime. No. El balón termina en córner. Porque el último en tocar fue un jugador de Écija. Minuto 34. Si no me falla la memoria. La última liguilla de ascenso de Écija de tercera a segunda división B. La que le permitió su primer ascenso a segunda división B fue en la 91-92. Junio del 92. Ojo al lanzamiento de la esquina. Cortado de cabeza a Núñez. El balón acaba en saque de banda. O sea que... Écija. Ahora casi sí así. Si esto termina así. Podemos decir... 15 años después que va... 15 no. 25 años después. Casi nada. Va a volver a jugar una promoción de ascenso a segunda división B. Último cambio en el Ceuta. Se marcha del terreno de juego Prieto. Y ahora sí va a entrar Yusef al terreno de juego. Yusef que se va a quedar en el puesto de Prieto. Ha cambiado Juan Ramón a los dos delanteros. Pues no. No se va a Prieto. El que se ha marchado es Hornero. Se ha marchado. Habían levantado la tablilla con el número 7. Pero el que se ha ido es Hornero con el 8. También era lógico el... Era lógico el cambio porque Hornero prácticamente... Es... Yo creo que es el jugador que más veces ha salido de inicio. Y que más veces ha sido sustituido en el Ceuta. Juega Jaime. Atacando el Ceuta pero la ha perdido. Recuperó Juan Delgado en labores defensivas. Ojo que perdemos... Pierde la bola el Écija ahora. Perdió Abraham. Recuperó... A Adil. Es Jaime el que busca el centro. Marrufo el que despeja de cabeza. Y aparece por ahí Yusef. El recién incorporado al terreno de juego. Perita. Ahora Perita y Nabil son los hombres que están en la medular del Ceuta. Busca Nabil. Posición de disparo. Sale Fermín. Fermín. Valiente. Despejando la pelota con los pies. Aunque la jugada estaba invalidada. No vale. Por posición antirreglamentaria. Minuto 36. Estamos a nueve minutos para el final de la contienda. Y a todo esto, como había habido fuera de juego, pues se tendrá que poner el balón en juego. Lo tendrá que poner Fermín en juego. Partido que ha bajado en intensidad. Como decimos, aunque ahora el resultado es favorable a Lecija. Porque remontó el partido. Juega Shakir en banda izquierda para el Ceuta. Le sale al paso Núñez. En dos tiempos intentó cortar la bola. Se queda Núñez tendido en la hierba, doliéndose. Parece que se le ha subido el gemelo ahí. Alberto Castro. Jugando para Lecija. Balón de Abraham. Carrera en largo. Ahora de Juan Delgado. No hay fuera de juego. Se ha dormido la defensa del Ceuta. Aunque Juan Delgado está solo. Ahora vienen ya a acompañarle. Juan Delgado. Cuidado. Juan Delgado entra dentro del área. Juan Delgado. El disparo. Va a marcar eléctrica. Gol de Alberto Castro. No había fuera de juego. El disparo de Alberto Castro. No atalcó bien Pablo Antón. Aunque estaba en posición antirreglamentaria. Alberto Castro. Que pudo hacer el tercero ahí. Remachó a placer. Pero estaba en posición antirreglamentaria. Como decimos, fuera de juego. Minuto 37. Ha llamado Juan Carlos Gómez a Suánez. Al delantero. Vamos a ver a quién quita. Si quita Juan Delgado o Alberto Castro. Corta la bola. Curro de cabeza. El rechace para David Castro. David Castro para Abraham. A Alberto Castro. La apertura al costado derecho para Juan Delgado. Levanta la cabeza Juan Delgado. Le sale el paso a Hitor. Ya venía Shakir también a echar una manita en defensa. A Alberto Castro. Esconde la bola Alberto Castro. Al final. Perita que llegó con todo ahí para despejar. Le dio una patada al aire. Y el balón acaba siendo para el Éxica en saque de banda. Bueno, pues Suánez preparado para entrar al terreno de juego en el Éxica. Vamos a ver si se va Alberto Castro. Sí, Alberto Castro es el que se va. Uno de los dos delanteros. Se marcha el autor del 2 a 1. Con la ovación que escuchan del Municipal San Pablo para el autor del segundo tanto. Que de momento es el que le da la victoria al Éxica frente al Ceuta. Y a todo esto pues hay saque de banda. Por cierto decir que a esta hora de la tarde el Algeciras prácticamente llegando al descanso se acaba de adelantar frente al San Roque. Cosa que, bueno, si nosotros ganamos casi nos da igual. Y recuerden que esta mañana el San Roque del Epe, que no lo había comentado, ganaba 4 a 0 al Alcalá. Este resultado prácticamente deja en ínfimas las posibilidades del Ceuta de meterse entre los cuatro primeros. Se colocaría tal como está la cosa ahora mismo a 10 puntos. Sería matemáticamente ya imposible para el Ceuta de meterse entre los cuatro primeros. Tendría que remontar y que el Algeciras terminara perdiendo para que hubiera opciones todavía. Balón de saque de esquina. Ojo el rechace. David Castro. David Castro en la frontal del área. La está pidiendo Abraham. Sigue David Castro. La mete para Alejo. Alejo el disparo. Alejo con Jaime. Choque de trenes. Ahí al final falta de Alejo sobre Jaime. Pues eléfica con este resultado sería 65 puntos. 62 tiene el Algeciras ahora mismo, como decimos, que va ganando al San Roque. Y el San Roque del Epe es quinto. 60 puntos. Quedan 8 en liza. Así que hagan ustedes cuentas. Por debajo ya el Ceuta se situaría octavo con 52 a 10. A falta de 8 del cuarto... De 9, perdón. Del cuarto clasificado. Buena temporada, no obstante, la del Ceuta. La llegada de Juan Ramón al banquillo Caballa. Le ha hecho hacer unos números, cuanto menos a tener en cuenta para la próxima temporada. De hecho, Juan Ramón ya ha sido renovado, recuerden, para la próxima campaña en el Ceuta. Y mucho me temo que el Ceuta, la próxima temporada, conociendo a Juan Ramón Martín, va a ser uno de los llamados a estar arriba en este grupo décimo de tercera división. Grupo décimo de tercera división, que imagino que el Ceuta, el Écija, perdón, la temporada que viene no quiere ver ni en pintura. El Écija, que tendrá que viajar la semana que viene a tierras o nubenses para medirse al filial del Recre. Que tampoco, al igual que el primer equipo, anda en un momento muy bollante. Está ahora mismo tercero por la cola, recuerden, el Recre ve, mientras que el primer equipo, el Recreativo, le está costando la misma vida mantener la categoría en segunda división B. Bueno, a todo esto hay saque de banda a favor del Écija. El partido, como decimos, se ha dormido un poquito. Ya el resultado favorece al Écija, contemporizando ya el choque y demás. Ojo, ojo, a punto está Juan Delgado de recuperar una pelota ahí, en la frontal del área. Y hacerle la puñeta al Ceuta ya, falta de tres al final. Despejó a Alejo la pelota en la zaga estigitana. El esférico termina en saque de banda, tiene Shakir. Prisas por poner la pelota en juego. Es Prieto el que se la llevaba, al final la pierde. Recupera el Écija, es Mollita. Mollita para Abraham. Aitor cortando de cabeza. Mollita de nuevo. Pelota que se deja atrás, Mollita. Recupera a Adil. Está tendido, por cierto, en la hierba, Prieto. Parece que se le ha subido el gemelo. Aunque ya se reincorpora de nuevo. Juega el Écija, cuidado Abraham. Abraham se va a plantar solo en la frontal del área. Se dejó la pelota atrás, lástima. Atento, muy bien, segura ahí, porque le había ganado la marca al central. Adil, bajando la pelota de espaldas a portería. Sigue Adil, invitado, falta de Núñez. Y ahora es José Antonio Prieto Hernández el que se sitúa junto a la pelota, aunque también aparece por ahí Shakir. Le dice Juan Ramón que a Shakir, que sea el encargado de tirar el árbitro que va a pintar con el spray, la posición de donde hay que sacar la falta. Juan Carlos Gómez que se queja de la falta porque la falta, hombre, era innecesaria. Había tres hombres con el delantero del Ceuta que estaba de espaldas a portería. Falta perpendicular, un poquito caída hacia la izquierda. Le va a pegar Shakir con pierna derecha, muy parecida a la que disparó Alberto Castro en la primera mitad. Va Shakir, cuatro hombres en la barrera del Écija, le pega Shakir, el balón va arriba. Sin problemas para la portería, defendida por Fermín. En el Écija. Estamos ya, falta de menos de un minuto para llegar al final del partido. Gana el Écija 2-1, se adelantó el Ceuta por medio de Ismael Maruja, que se tuvo que retirar, por cierto, lesionado a los pocos minutos de conseguir el gol. Le dio la vuelta al partido el equipo de Juan Carlos Gómez. Primero con un certero cabezazo de Curro, luego con un gol de Alberto Castro. Creo que se van a añadir cuatro minutos a esta segunda parte. Alejo intentando cortar la bola de cabeza, el esférico para Adil, cuidado Adil, ese balón termina en saque de portería. Ha tenido el Ceuta el gol del empate. No se entendió ahí Curro con Alejo. Alejo es que había salido a tapar antes, cayó al suelo, no pitó falta. Curro llegó a tarda la marca y Adil intentó levantar la pelota por encima de la salida de Fermín. Y el esférico acabó en saque de portería, pero a escasos 30 centímetros del larguero. Ya ha sacado Fermín de portería, Marrufo, bajando la pelota al suelo, Marrufo. Abraham, la apertura para Suánez, ha cortado Jaime. La bola se marcha, saque de banda. La pondrá en juego el Éfija. Sin prisas, obviamente, Adri Crespo. Estamos ya en el tiempo añadido. El 46, para ser exacto, juega Suánez para el Éfija. Balón en la frontal del área, caído Suánez al suelo. Ahora es Perita el que se lleva la bola. Le perseguía Abraham. Corta para el Éfija, Mollita. Mollita para David Castro. David Castro, tocando para Marrufo. Marrufo. Para Suánez, se equivoca en el pase. Ahora recupera el Ceuta. Bola para Pablo Antón. Va a patear arriba Pablo Antón. El esférico van a saltar Núñez y Prieto. Llega Alejo para cortar la bola y enviarla a saque de banda. Va a sacar rápidamente de banda el Ceuta. Aitor, para Shakir. Le persigue Juan Delgado. Sigue Shakir. Caracolea Shakir. Se consigue marchar hasta de tres hombres de Éfija. Balón para Jaime. Apertura al costado derecho. Ataca el Ceuta. Se viene por dentro. Ahora cuidado ese balón. Era de Yusef. No llegó. Adil. Tampoco llegó Prieto. El balón que acabó en las manos de Fermín. Del cancerbero de Éfija. Que la duerme todo lo que puede y más en el área. Minuto 47. Saca ya Fermín. Patea arriba. El portero. Va a buscarla a Suánez. Puznándola ahí con Jaime. Que consigue peinarlo justo para que Pablo Antón se haga con ella. Aunque había señalado el colegiado. Falta de Suánez sobre Jaime. Juega ya el Ceuta en defensa. Con prisas obviamente porque le quedan dos minutos al Ceuta. Para no decir adiós matemáticamente a las posibilidades de ascenso todavía. Balón en largo. Corta Curro. El esférico dividido. Ahora aparece por ahí Mollita. De cabeza se la consigue llevar Shakir. Adil. Mollita de nuevo. Es Prieto. El que aparece. Juan Delgado que la protege. No hay nada. Ahora es Juan Delgado el que se echa al suelo. Ante Shakir y envía la pelota a saque de banda. Ha sacado Yusef de banda. Aunque dice el colegiado que hay que esperarse porque Juan Delgado está tendido en la hierba. Parece que se le sube el gemelo. Todo esto pasa en el minuto 48 casi y medio. Prieto. Que está el hombre. Medio cojo. Aguantando ya los últimos envites de este partido. Que puede casi morir aquí. El Ceuta jugando en defensa. Recibiendo la presión de Lézica. Es Suánez el que persigue a Víctor González. Balón en largo. Va a cortar Alejo. Con pierna derecha. La pone arriba. Donde no hay nadie de Lézica para llegar es Víctor González el que se hace con ella de nuevo. La va a poner arriba en largo. La deja pasar Núñez. Su hermano Alejo el que... Finalmente golpea. Falta de perita. Pero el Ceuta... Pero el Lézica para mí fue mejor y superior en este partido de la jornada 35. Que como decimos certifica casi el pase del Lézica. Aunque no matemático. Todavía para jugar los play-offs de ascenso. A esta hora de la tarde. Lézica está tercero. Tercero en la tabla clasificatoria del grupo décimo de tercera división. Con un San Roque de Lepe que está a cinco puntos. El Algeciras está ganando. Con lo cual está a tres de Lézica. Pero lo más importante que le fija sigue dependiendo de sí mismo para meterse entre los cuatro mejores de esta tabla clasificatoria. Lamentablemente para los intereses del Ceuta aquí acaban las ilusiones del cuadro caballa de meterse entre los cuatro primeros de jugar ese play-off de ascenso. Hasta aquí ha llegado la andadura. Primero de Pepe Masegosa. Luego de Juan Rabón Martín. Ya el Ceuta no va a poder disputar ese último tramo de liga con opciones de llegar a esos puestos de play-off de ascenso. A pesar de que hoy ha hecho un partido serio y tal. Pero insisto, la victoria para mí de Lézica ha sido justa. Que ha tenido más ocasiones. El Ceuta prácticamente efectividad del 100%. Bueno, ha tenido otra de Adil ahí con el 2-1. Ha podido hacer aquí el gol del empate Adil. Pero finalmente el 2-1 no se ha movido. Desde el San Pablo es todo. Ganó el Lézica 2-1. Lo celebran los jugadores del Lézica que reciben los aplausos del público del municipal San Pablo. Como decimos, gracias a todos por la atención prestada. 2-1. Ganó el Lézica. Valen los goles de Alberto Castro y de Curro. Marcó para el Ceuta. Ismael Maruja. Gracias por la atención prestada. Adiós. Buenas tardes. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.